Vecinos en Puerto Juárez continúan siendo víctimas de la inseguridad en la zona y la falta de atención de las autoridades para responder a sus quejas. Y es que el problema de esa zona es que están frente a Playa del Niño, que durante los fines de semana se satura de bañistas, lo que genera molestias de diversa índole. Yo tengo 17 años viviendo en Villas Playa Blanca y gobiernos van, gobiernos vienen, jamás nos han pavimentado nuestras calles. Vean las luminarias, chequen la parte de atrás, de verdad los invito a que echen un ojito. Aquí está muy limpio hoy porque obviamente tenemos a las autoridades, entonces vienen y arreglan y si es de la marina vienen y arreglan. Pero regularmente esto es un basurero, borrachos, música tardísimo. Esperamos que con la caseta que van a inaugurar esto mejore y no nada más a la caseta, sino que haya un policía. Ahí cuidando, ¿no? Seguimos teniendo muchos problemas. Los negocios, los restaurantes que tenemos ponen el volumen a todo lo que da todo el día. Y desgraciadamente la gente que viene a la playa ya tiene Playa del Niño como sinónimo de una playa sin reglas, sin autoridad. Esperemos que con esta caseta pongan a alguien que venga a hacer su trabajo, policía que de verdad sea dedicada y eviten que haya todos los borrachos y escándalos que se hacen todas las noches. Esperamos sinceramente que esto sea la solución. Las autoridades instalaron un módulo de seguridad que vigilará la zona 24 horas del día y acondicionaron a los sanitarios para evitar que las personas orinen cerca de las casas. Además de que también recolectarán la basura que se genera los fines de semana, de acuerdo con el mismo director de la Zona Federal Marítimo Terrestre, Sergio Esquivel. Si tratamos de que haya orden, pues para bien de la gente, aquí esta es una playa canconense 100%, la gente le gusta mucho venir a Playa del Niño. Esto a partir de jueves es una romería y ahorita que ya se acaban las clases vas a ver. Entonces pues hay que tratar de tenerse lo más limpio posible. Aquí se trabaja mucho el ingeniero Pineda, es de los focos más exigentes que tenemos de playas para la limpieza. Se trabaja desde las 5 o 6 de la mañana, se está limpio, limpio, limpio y es muy difícil. La gente no coopera mucho, ya se pusieron más cuerpos de basura, de basureros para disposición de los desechos entre sólidos y reciclables. Esperemos que la gente poco a poco vaya haciéndolo por el bien de ellos mismos, porque no es para mí ni para el presidente, es para la gente. Las autoridades reconocieron que los fines de semana se aglomera la playa y que surgen problemas de inseguridad. Sin embargo, esperan que con la vigilancia estos problemas se aminoren. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.